Normalmente, la política se ve como algo fastidioso y que está lleno de personas mentirosas, pero en Expuestos buscamos la otra cara de esta castigada profesión. A continuación, cederemos la palabra a candidatos y candidatas de este mundillo, pero con la diferencia de verles completamente expuestos. Y qué transe, gente, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Expuestos, el programa donde desnudamos a las candidatas y a los candidatos, no de manera literal, que aspiran a un cargo público en este proceso electoral 2023-2024. Mi nombre es Emilio Veró, qué felicidad y qué gusto que nos esté acompañando a través de la señal de Radio Sonora, ya sea por la radio o por los contenidos digitales. Gracias a Carlos Jack porque puede ser posible que nos veamos así, bonitos y en vivo y a color. Y también a Galletita. Y también a Galletita porque nos escuchamos también, claro que sí. Así es. Nicole, ¿cómo estás? Perfecto, ¿y tú? ¿Cómo andamos? Más o menos allá andamos. No, pues sí les mandamos un saludito a todos los que nos están escuchando o viendo si es el caso. Pues yo, pues, como van las reglas, pues me toca decir que, pues, durante la campaña del proceso electoral 2023-2024, nuestra radio abrirá de manera plural y equitativa espacios para todos los candidatos y candidatas que aspiran a la presidencia de la presidencia de la República, Senado, Cámara de Diputados, el Congreso Local y las principales entidades, bueno, presidencias municipales. Entidades municipales, claro que sí. Y no es el caso erróneo este, porque enfrente de nosotros, una celebridad. Una celebridad. Y es que nos encontramos con María Dolores del Río Sánchez. Sánchez. María Dolores, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Emilio, Nicole, muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Usted, pues, es candidata a la presidencia municipal de Hermosillo por Morena. Así es, por Morena. Sigamos haciendo historia. Parte del programa, pues, ya saben que traemos a diferentes partidos políticos, simplemente para exponer a los candidatos y a las candidatas y que conocerlos un poquito más y que sepan su punto de vista respecto a diferentes temas. ¿Cómo se encuentra María Dolores? Muy bien, muy bien. Muy rápida la campaña, entonces, corriendo de un lado para otro, pero muy bien. Oye, estamos a un mes de que se acabó. Sí, es que para lo local fueron 40 días, entonces, cada día es así como preciadísimo. Claro. Empezamos desde muy temprano y terminamos muy tarde. Sí, debe ser cansado y le agradecemos que se hayan tomado el tiempo. No, no, al contrario. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien. Antes de iniciar con lo Shuki, con las preguntas, preparamos una semblanza casi curricular. Mediante memes, nosotros investigamos a María Dolores desde sus inicios y, pues, nos gustaría que usted viera su semblanza. Ya después nos regaña si está bien o no está mal o si no le investigamos demasiado. ¿Nos ha visto bueno o qué? Ajá. ¿Cómo creen que nos va a regañar? Sí, sí, sí. Y menos en público. No. Ahorita, ¿no? Entonces. Emilio, ¿qué es eso? Desde ahí, Nicole, si quiere, María Dolores, ahí va a estar su semblanza. Vamos. María Dolores del Río Sánchez es originaria de Hermosillo. Fue alcaldesa de la ciudad del 2003 al 2006. En ese tiempo, la ciudad ganó el Premio Nacional de Transparencia y fue reconocido de manera nacional e internacional por sus programas de participación ciudadana. Toda una celebridad. Pero, 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 ¿sabías que a María Dolores no le gusta el pan? A mí el pan lo trato de evitar, la verdad, engorda mucho. Durante su administración como alcaldesa se implementaron los famosos pandeos, una decisión que causó mucho revuelo, aunque hay que reconocer que estos se acompañaron de programas para promover la cultura del cuidado del agua que se mantiene hasta estos días. Además, desarrolló una obra pública para el abastecimiento de agua de la ciudad, conocida como Los Bagotes. El gobernador Eduardo Burz y la alcaldesa María Dolores del Río supervisaron los avances de las obras hidráulicas en el proyecto Los Bagotes. Que hoy, casi 20 años después, sigue proporcionando el 30% del consumo de agua de los hermosillenses. Además, eligió la profesión más chila, magnífica, gloriosa, memorable, prestigiosa, célebre, divina y celestial. María Dolores del Río es comunicóloga. Y vaya que le ha sacado jugo. Creadora de la revista Palabra de Mujer y la editorial Equilibrio Editores. Autora de la novela Una lápida para Victoria y del ensayo político Soñar que se puede. Fue productora y conductora de Telemax cuando todavía ni se llamaba Telemax. Es productora fundadora en Radio Sonora, además de ser conductora y guionista de radio. La candidata ha compartido una serie de propuestas en torno a la seguridad de las mujeres, el desarrollo urbano sostenible y la prosperidad compartida. Con esto, le damos la bienvenida a expuestos a la candidata a la presidencia municipal de Hermosillo por Morena, listos y listas para tirarnos cubetazos de agua con María Dolores del Río Sánchez. Aquí iniciamos. Muy bien, muy bien. Me quedé pensando, ay, estoy más delgada ahora, ves que quitarte el pan sirve, quitarte el pan de encima sirve, no, sí. En dobles sentidos ahí. No, literal. Oye, María Dolores, platicábamos, ¿no? Bueno, lo vimos en la semblanza, lo escuchamos, parte de Telemax y de Radio Sonora, de los medios públicos del Estado. ¿Has notado alguna diferencia o sigues consumiendo a lo mejor estos contenidos, tanto de radio como de televisión? Esos medios de comunicación. Los medios, ajá, y has notado las diferencias de cómo se hacía hace, pues en los ochentas a lo mejor que tú estabas en los medios, ahorita a los dos miles veintitantos. Mira, yo, bueno, obviamente la tecnología cambió y todo eso y hace que los contenidos, no tanto que varíen los contenidos, sino las técnicas para llevarlos a cabo. En aquel tiempo, nosotros, y yo era una convencida de la necesidad de que hubiera radios y medios públicos y que esos medios públicos, esos medios de Estado, mejor dicho, público, pues todos son públicos, ¿no? Medio de Estado y eso porque para mí había una diferencia entre los medios comerciales y creía, como hoy veo en todos ustedes, este esfuerzo que los medios de Estado deben de servir para que la gente se comunique entre ellas, para que conozca temas desde la óptica cultural, etcétera, y no necesariamente comerciales. Entonces, incluso Radio Sonora, cuando yo entré aquí en el 82, era todavía una esperanza porque apenas se estaban instalando los equipos y todo y teníamos muy fija esa idea, se llamó Una voz para la cultura popular, esa era la frase, pero luego vino un gobierno después del gobierno de Ocaña y decidieron que era muy de izquierda esa radio y entonces cancelaron hasta la programación musical que se tenía y varió. Entonces, nunca trabajé en medios comerciales por esa convicción que yo tenía. Entonces, ¿qué creo que es lo que ha variado? Que al final de cuentas fue imperando esta idea de lo comercial y me da mucho gusto que Radio Sonora esté recuperando en la administración del gobernador Durazo y con Tirso al frente y con ustedes que me recuerdan, ¿qué edad tienen? Si puedo ser indiscretto. Veinte. Yo veinticuatro. El martes veintiuno. Pues yo entré aquí a los veintiún años, terminé mi carrera a los veintiuno, en junio, este, y regresé a Hermosillo y para julio, agosto, yo ya estaba aquí sin sueldo porque todavía no había sueldos pero con la esperanza. Pero bueno, con la esperanza. Claro. Este, así que me emociona verlos porque con esa emoción que tienen los ojos hacía yo también mis programas de radio en ese tiempo. No, y también la experiencia que se agarra también. Claro, sobre todo eso. Te graduaste a los veintiuno, tengo veinticuatro y no sé cuándo me voy a graduar. Pero aquí andamos ya. María Dolores, hay una leyenda en torno a la radio, el conde García. Ah, sí, sí. En esos tiempos, en el ochenta y dos, ochenta y tantos, te tocó a ti presenciar algo de manera paranormal. Algo extraña. Sí, algo extraño. Así que se murieran los micrófonos. No, es que he convencido, todavía hasta la fecha, a compañeras de compañeros los asustan. A mí personalmente nunca me ha pasado nada y me he quedado muchas horas de la noche y nunca me ha pasado nada. Pero a ti o escuchabas que alguien decía algo. Había una alberca aquí, no se saben la historia del conde, que dicen que cayó en la alberca y que la alberca no tenía agua. Esa es la historia que nos contaron a nosotros, ¿no? Porque aquí estaba, en ese tiempo estaba el jardinero de la casa y se quedó en la radio Don Chuy, una persona que además pues todos le teníamos mucho cariño y él nos contaba muchas historias del conde y entre ellas pues que se había tropezado con algunas ramas y que había caído en la alberca. Ahora veo que taparon eso, no sé en qué época se cubrió la alberca pero ahí estaba y lo que les puedo decir es que por más que intenté que yo, a ver, conde, 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 estás por ahí, a mí nunca se me apareció el conde. estás ahí. Nunca se me apareció el conde pero a lo mejor tuvo que ver con que taparon la alberca también. Pero bueno, en mi época sí estaba la alberca destapada entonces si la taparon a lo mejor por eso se les aparece. Y bueno, ahorita para cruzar hacia las cabinas ahí es donde estaba la alberca. Sí, hacia el fondo. Pero era cabina cuando tú estabas también. Sí, era cabina. y tenías que rodear la alberca para pasar la cabina. tenías que rodear la alberca. Te metías, salías conmigo. Oye, con los cabinares. No, no, sí, la rodeabas la alberca y allá estaba. De hecho, allá nos tocó hacer una radionovela, la primera radionovela, La Pitallita. La Pitallita. La Pitallita, fueron 20 capítulos, por ahí espero que estén guardados todavía y era una, como una crítica, burla, ironía a las novelas, ¿no? Que en ese tiempo pues no había Netflix, ¿no? Era muy exagerado, ¿no? era todo, todo era así, Ramiro José Alberto se llamaba el personaje de La Pitallita, entonces imagínense, ¿no? Y usted la produjo. La escribí y junto con otro compañero, Javier Moreno Siqueiros, que entre los dos la escribimos, nos divertíamos muchísimo y los actores, había desde actores profesionales, el Chobi, el otro día que, el Chobi, que vi al Chobi, no actuaba, sino que él hizo la entrada, la cortinilla donde decía La Pitallita, él la dice, ¿no? Así. Vamos a tener que buscarla. Sí, hay que buscarla, aunque sea nomás para oír al Chobi. Sí, sí. Y todo, bueno, estaba Arturo Merino, que era un actor de teatro, pero luego alguien vino a vender libros aquí a todos, a vendernos libros y le dije, ¿sabes qué? No tenemos dinero para comprarte libros, pero no quieres actuar en una radionovela. A ver, y le dimos el guión, hablo, el papel es tuyo, pero no te podemos pagar, pero vas a tener la satisfacción de que va a salir en la radionovela. No sé si le suena algo así parecido. Sí, ¿Cualquier parecido? Sí, es buena coincidencia. Y así hablando, pues, de los bonitos tiempos, pues, también hay que ver a futuro, ¿no? También queríamos saber si le gustaría volver a los medios a tiempo completo, pues, más adelante, no sabemos. Fíjate que no voy a tener tiempo, voy a ser presidenta municipal de Hermosillo y entonces, pues, no, no me da el tiempo para eso. futuro muy futuro. No, mi deseo es ser presidenta municipal y obviamente estar en comunicación directa con los hermosillenses y a lo mejor vamos a aprovechar, eso sí, si me dan la oportunidad aquí en Radio Sonora de estar con una presencia recurrente para comunicarme con los hermosillenses. Pero sí, ya soy comunicóloga y si volviera a nacer, volvería a estudiar comunicación, es una gran carrera, no estudiaría ciencias políticas ni eso, yo estudiaría comunicación, me ha abierto muchas puertas la comunicación y creo que, como ustedes, que es una gran profesión. Sí, tenemos esperanza todavía, oye, ¿no? De repente, estás a morir de hambre y cosas así. Arriba la esperanza, abuelita. La verdad que no. María Dolores, ¿qué le parece si pasamos a preguntas del pueblo? Muy bien. Vamos a meternos un poquito más en preguntas referentes a la ciudad, a la campaña y sobre todas las propuestas que usted ha presentado a lo largo de este proceso, ¿no? Queríamos empezar con, pues, hace casi 20 años fuiste ya presidenta municipal de Hermosillo y es muy parecida a la pregunta que te hicimos respecto a los medios. ¿Cuál ahorita ves que sea la diferencia más marcada de hace casi 20 años cuando tú fuiste presidenta a este nuevo proceso que te estás enfrentando? ¿Cómo veo la ciudad? ¿Cómo ves la ciudad? Mira, más grande en términos de población. Justamente hace 20 años eran alrededor de 600 mil personas y ahorita ya estamos rondando el millón. Así es, entonces, ha crecido la ciudad, ha crecido la población de manera extendida, horizontal, pero a mí lo que me preocupa que es lo que yo estoy viendo es que los problemas siguen siendo los mismos, que no ha habido un avance, es decir, creció la ciudad, somos más, pero sigue habiendo problemas de fugas de drenaje, de problemas del agua, muchas calles sin pavimentar y yo creo que el futuro de Hermosillo no se puede ver sin resolver estos temas. Cuando tú le preguntas incluso en reuniones de jóvenes, no sé si sea el caso de ustedes, ¿qué proponen ustedes para Hermosillo? Alguien me dijo que la ciudad esté limpia, entonces creo que hay un estancamiento, a diferencia de que pudiéramos decir los medios si hay una mayor tecnología, habría que revisar los contenidos, eso les toca a ustedes, en esto, ni siquiera veo la tecnología realmente, veo que los problemas son muy básicos y que los gobiernos municipales en los últimos años no han atendido lo que la ley dice que tienen que atender, que es precisamente los servicios básicos. Ok, tener como una buena estructura, pero creo que también es una invitación a la ciudadanía que esté más informada, además de que estén más informada que también cooperen, o sea, en cuanto a la basura, por ejemplo, si no la tiren en la calle. Fíjate, qué bueno que dices eso, Emilio, porque uno de los pilares que tenemos nosotros, nosotros dividimos nuestras propuestas en seis pilares, el pilar de, seis pilares de la transformación, uno de ellos es decidamos juntos, porque efectivamente al ayuntamiento y al gobierno le toca una parte, pero otra parte le toca a los ciudadanos, cuando los ciudadanos no colaboran es porque están viendo que su gobierno no está poniendo el ejemplo, el ejemplo lo debe poner el gobierno, es más, ustedes salgan aquí y van a ver los botes de basura que hay, son de este tamaño, no sé qué tanta basura le puede caber ese tipo de botes, a alguien se le ocurrió, no sé qué tan buen negocio sería para alguien esos botes, pero realmente es un bote, así que será 50 centímetros, yo creo, sí, los verdes, los verdes, entonces, sí, la gente, yo, mi experiencia es que trabaja con su gobierno, cuando su gobierno no le abre las puertas para decidir juntos el futuro de la ciudad. Y también algo, igual, ¿no?, sin tirarle a nadie, ni sé quién las puso, pero las bancas nuevas que nos pusieron allá afuera también, ¿no?, se dieron cuenta de esas bancas nuevas que están pintadas o algo así, o sea, las voy a revisar. ¿Hace cuenta que replantaron como si fuera, pues, una planta, la sacaron de un lugar y la pusieron en otro, pero las bancas de afuera están igual, las pintaron nomás, pero, ok. Una chainedita y ya. Sí, en chinola. Sí. Pues ni modo, ustedes dicen que sin, sin criticar a nadie, pero yo les voy a contar una anécdota ahorita que dijeron eso de que se mueven las, movieron nada más, este, las bancas, ¿no? Hace muchos años que ustedes todavía no habían nacido, es más, yo también estaba muy joven y una señora me contó, yo apenas estaba empezando en el tema político y en el palo verde una señora me dijo, aquí todas las campañas vienen los gobiernos del PRI, en ese tiempo gobernaba el PRI, y se abre una zanja y dice, aquí vamos a meter el drenaje y pasa la campaña y cierran la zanja y entonces otra vez cada tres años. Entonces, eso es lo que sí yo les digo a ustedes jóvenes, tengan cuidado porque en campaña se pueden prometer muchas cosas, pero igual que antes nomás cierran la zanja. Pues sí, así. Los dejé mudo, yo no sé si no podía hablar de cuestiones así. No, 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 aquí estamos. Pues es lo que preguntó el pueblo, ¿no? Sí, adelante, ¿no? Y yo soy pueblo. Oye, estamos cerca de, ¿cuántos? Como nueve episodios expuestos, que es lo que dura el proceso y hemos escuchado de todo, así que no te preocupes, escuchamos mentadas de todos lados, así que no pasa nada. Casi, casi eso pasa cuando sucede. Y así hablando, pues más que nada ya de ganar, ¿qué sería lo primero que haría para cambiar al asociado? ¿Cuál sería el primer cambio? Con la misma idea de lo que hemos compartido de Emilio, abrir las puertas del Palacio Municipal. Estas puertas han estado cerradas en esta administración, increíble, porque los pensionados y los jubilados se manifestaron en contra de una decisión arbitraria de quitarle sus derechos y entonces lo primero que hay que hacer para poder planear el futuro es abrir las puertas y tener un proyecto en donde los ciudadanos participen de él. ¿A dónde vamos con Hermosillo? No es una decisión del gobierno, es una decisión de todos, ¿no? Y todos tenemos derechos y todos tenemos responsabilidades y creo que uno de los pilares más fuertes de nosotros es el pilar, además de decidamos juntos, el de bienestar y comunidad que es atención directa a los barrios y a las colonias, ese es uno de nuestros pilares más importantes. Oye, María Dolores, hace casi 20 años cuando fuiste presidenta municipal estabas en el Partido Político del PAN, que es un partido de derecha, ahora 20 años después un partido de izquierda, ¿cómo llevas a lo mejor el cambio de posición, el cambio de pensamiento, de ideología y cuál fue el motivo por el que decides cambiar y ahora te lanzas con el Partido Político de Morena que pues es sumamente izquierda, que tiene esta ideología de primero el pueblo, entonces me gustaría como preguntarte eso, ¿no? Más que nada el, pues, ¿por qué el cambio? Básicamente. Yo creo que primero, Emilio, es por qué entré a participar en política, ¿no? Y entré a participar en política, no entré a los 21 años, yo entré a participar en política a los 36 años, no saquen la cuenta, bueno, sí, saquenla, tengo 63 años, este, yo empecé a participar a los 36, ya tenía mis hijos, tres hijos, este, casada, y yo veía que desde la comunicación, de todo este esfuerzo con mi revista, que en ese tiempo era palabra de mujer, no iba a lograr, empujar mucho, y en este, en esta ciudad siempre la gobernaba el PRI, y para mí todos los males de este país y todos los males que tenía Sonora están relacionados con el sistema PRI, que como diría el presidente López Obrador, roba, miente y traiciona al pueblo, entonces mi decisión de participar, fue una decisión de participar en una campaña, yo no estaba pensando entrar a un partido político, sino apoyar una campaña que en ese momento encabezó una persona, Enrique Salgado, que yo lo conocía, amigo mío, y que fue el candidato del PAN, entonces yo entré a apoyarlo a él para poder sacar ahora sí al PRI de Sonora, no se logró, eso fue en el 97, y me invitaron a ser directora de comunicación de la administración municipal, que esa sí ganó el PAN, con don Jorge Valencia, un ser humano extraordinario, que además con una gran visión social, y ahí siendo director de comunicación social, decidí que quería participar en política, entonces yo entré a participar por esa decisión, y por esa misma decisión es que estoy hoy en Morena, es decir, mi convicción sigue siendo la misma, que la gente debemos decidir, que debemos de participar, que la democracia se basa en nosotros como ciudadanos, y que el daño más grande a este país es que el PRI se mantenga en el gobierno municipal, o que siquiera tengamos el riesgo de que pueda regresar a gobernar México, entonces sí, sigo siendo la misma, soy feminista desde los 15 años, entonces, si algo puedo definirme, sería como una mujer feminista, alguien que cree en las mujeres, y que creo que la política debe ser honesta, y para servir a las personas. Y más ahorita, porque el PRI y el PAN están unidos, entonces es parte de esa. Eso me parece la incongruencia total. Como dos partidos políticos que se odiaron toda la vida. Y no solamente que se odiaron, porque yo creo que es un tema más bien de que lo que representaba, eso es lo que te hace sentir, que entonces, ¿quién se apropia en un momento de una institución, y cómo al final buscan los mismos intereses que no son los intereses de la gente. Pero yo veo mucha gente que estaba ahí, gente buena, gente que es del pueblo, que hoy me la encuentro en las colonias y que están con Morena y que están con este proyecto. Es decir, que tienen la misma convicción de que no quieren al PRI, que el PRI es mentiroso y es corrupto y corruptor. Eso es lo más terrible, corrupto y corruptor. Pero el tema aquí importante, yo les digo, revisen, revisen un poco, porque la vida de nuestra ciudad pues empezó antes de nosotros, antes de ustedes, antes de mí, etcétera. Entonces, cuando uno va conociendo la historia y va viendo los movimientos políticos que hubo en Hermosillo y en Sonora, puede entender mucho de cómo pensamos aquí en Hermosillo y yo sí creo que todo el esfuerzo que se hizo, hace 20 años no existía Morena, todo el esfuerzo que se hizo en aquel tiempo era para sacar precisamente al PRI del gobierno. Por eso también tu proceso cuando pasaste por Movimiento Ciudadano era lo mismo, pues era la misma convicción. Exactamente, y además de salir de ahí, fíjate que ahí, qué bueno que me preguntas eso, ahí yo, me vendieron una idea que era crea un movimiento con ciudadanos y como yo llegué como ciudadana a la política, yo dije, sí, hay que buscar ciudadanos, gente que, darle la oportunidad a gente que ningún partido se las va a dar, ¿no? Y yo me creí esa historia hasta que, oh, por la puerta volvió a entrar el PRI. Entonces dices tú, bueno, qué capacidad tiene. ¿Qué estamos jugando? ¿Qué capacidad tiene para al final llegar a estos acuerdos, ¿no? Y ahí fue que afortunadamente, y así lo digo, afortunadamente, Alfonso Durazo, candidato a gobernador, me invita a participar en su campaña, decido estar con él y después el gobernador, Alfonso Durazo, me invita a acompañarlo en el gobierno y me da la función de la Secretaría de Seguridad. Una prueba bastante, a ver, pruébanos dolores, tu lealtad, ¿no? Y ahí estuvimos, ¿no? Mismo cargo que en enero renunciaste para buscar la presidencia municipal. Fíjate. Hicimos la tarea. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Y pues como eso es una capirotada de esta plática, ahorita nos mencionabas pues que es feminista desde los 15 años, nosotros queremos saber qué propuestas tienes para fomentar la seguridad para las mujeres. Mira, cuando yo digo que fui feminista a los 15 años, bueno, ¿ah, sí? ajá, que es que de pronto me cayó el 20 de eso, de que, ay, oye, pues desde los 15 años, ¿y por qué? Porque hubo un concurso de oratoria en ese tiempo y era el 75, era la Conferencia Nacional de las Mujeres de la ONU, era la primera vez que Naciones Unidas tomaba el tema de las mujeres, seguramente yo oía las noticias, un adolescente que escuchaba las noticias ahí y entonces concursé con el tema de la liberación femenina y gané, eso es lo más emocionante de todo, que gané, gané ese concurso de oratoria, pero a dónde voy es, creo que es tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres para las mujeres políticas, han luchado, hemos luchado muchísimo para que se abran los espacios, creo que las mujeres llegando a los espacios debemos representar cosas diferentes, es tiempo de mujeres transformadoras, eso es lo que no hay que confundirnos también, no de cualquier mujer, de mujeres transformadoras y en ese sentido, pues la doctora Claudia Chamberlain, estoy segura que va a ser nuestra primera mujer presidenta y María Dolores del Río aquí en la alcaldía de Hermosillo, pero la pregunta que tú hacías, no es todo este rollo que me aventé, sino decirte, pero decirte que evidentemente si es tiempo de mujeres, debe ser tiempo para las mujeres ciudadanas, el día de mañana vamos a presentar, mañana sábado vamos a presentar todas las propuestas y toda la política pública dirigida a las mujeres, vamos a ver el gobierno y la ciudad desde los ojos de las mujeres, a través de los ojos de las mujeres y estoy segura porque ya lo he hecho que vamos a ver los problemas y las soluciones y entonces yo paso todos los compromisos para no adelantarnos lo que sí, hacer spoilers, sí, pero lo que sí ya anunciamos es que vamos a tener una pensión municipal para atender a las mujeres jefas de familia, este proyecto se llevará a cabo de manera gradual, no para ir atendiendo a las mujeres con mayores necesidades que están en una situación de pobreza y tienen que sacar solas a sus hijos adelante y muchas veces son sus hijos y está su papá y está su mamá en la misma casa y entonces esa es una de las políticas públicas que ya presentamos justo para la invitación del proyecto y que te puedo compartir ahorita y en el tema de seguridad vamos a crear la dirección de SALVA como se creó la subsecretaría de atención a la violencia familiar desde la secretaría de seguridad vamos a replicar la dirección de la policía SALVA que únicamente se atienda los temas de violencia familiar donde la mujer es la primera víctima es muy común los temas de violencia familiar en Hermosillo muy común es la llamada número uno al 911 por violencia familiar por delito hay otra llamada la que la supera a veces que es por la música en alto volumen pero ese no es un delito es una falta administrativa es una falta de respeto a los vecinos diríamos y a veces los lugares que se les ha dado permiso para estar en medio de una colonia pues tienen una afectación en todos los vecinos pero este por delito es la violencia familiar que es delito desde el 2001 está en el código penal y se han ido modificando leyes pero siempre a favor de este tema una vez estábamos pues Nicole y yo platicando acerca de Hermosillo como tal y que en algunas partes parece que estamos en una ciudad que está creciendo mucho y otra ciudad que refleja completamente lo contrario como dos Hermosillos básicamente como si fueran dos Hermosillos consideras que las ciudades así deben de regirse como un lado bueno un lado malo por llamarlo de una forma o que realmente deberíamos estar estandarizados y la pregunta es ¿se puede realmente así con 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 la verdad ¿se puede crear que la ciudad sea completamente innovadoras que sea más bonita que sea pareja entre las partes como con un estrato social más económico a las que están más vulnerables? Por supuesto que sí yo creo que debe de haber un solo Hermosillo y en realidad hay un solo Hermosillo el problema es que tenemos como pequeñas islas donde se ve mejor la ciudad yo creo que arreglar la ciudad no no debe de ser tan cara si el recurso se utiliza honestamente y en lo que se debe es decir en los últimos años se privilegiaron los negocios y las concesiones cuando tú concesionas algo eso te va a costar más caro si tú concesionas la salud por ejemplo a una empresa pues la empresa tiene que ganar y entonces tiene que si tú concesionas para hablar de los servicios de Hermosillo el alumbrado público pues obviamente que te sale más caro contratar una empresa que por cierto entre paréntesis igual que las patrullas igual la concesión de alumbrado se justifican en temas ambientales vamos a hacer esto porque para el ambiente le ayuda y como dijo la doctora Claudia Chainbaum en su debate hacen negocios sucios con energías limpias y qué quiere decir esto que nos venden espejitos y al final a través de estas concesiones hacen negocios yo estoy analizando todo son muchas cosas como bien lo dices pues son ahora sí que lo ponemos en perspectiva pues dos hermosillos entonces no es un cambio fácil no es un cambio rápido o sea no es de un día para otro entonces yo diría que es uno solo con islas y yo diría que además hay no es lo mismo pueblitos por decir algo que las paredas en el sur ni es lo mismo Miguel Alemán y los ejidos o sea las diferencias entre ellos mismos también van siendo por eso cuando dicen dos no yo digo o es uno solo con estas pequeñas islas donde aparentemente está bien o es muchos hermosillos donde al final de cuentas hay necesidades que no han sido cubiertas el extremo es Quino Valle de Quino es nuestra playa para mí es la playa más bonita de Sonora y ustedes vayan a ver cómo están las comunidades y siguen estando en un atraso impresionante muy bien pues ahí está estamos pues no gracias también por contestar las preguntas y sobre todo pues por dar su punto de vista porque a lo mejor no habíamos analizado nosotros ese mismo hermosillo tenemos una perspectiva entonces nosotros lo veíamos de una forma como los ciudadanos que vamos a salir a votar el 2 de junio pero pues usted ya nos abrió el panorama un poco más María Dolores ¿qué le parece si pasamos a secretos politiqueros? ay eso siempre me dan temor no no pasa nada ya dijiste muchas cosas mira lo fuerte ya pasó sí pero hablar de uno siempre es lo más difícil a ver lo que vamos a hacer para las personas que nos acaban de sintonizar tenemos una urna de muchos millones de dólares que no está comprada en prichos carísima y que tiene algunas preguntitas a ver María Dolores cuando no estás trabajando ¿qué te gusta hacer? bueno me gusta hacer dos cosas o estar con mi familia o este por etapas me gusta leer o sea ahí tengo etapas en las que leo 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 y hay etapas en las que me gusta ver series en la tele ahorita estoy en la etapa en la que en medio de cada evento pues trato de leer algo ¿y qué tipo de libro le gusta leer? me gusta leer novela y me gusta leer ensayos entonces sí pues sí eso es lo que me gusta ¿y de series qué género? ah si no ya me entiendo mira vamos a ver si coincidimos no hubo un tiempo que vi muchas series policiacas y luego entré a la Secretaría de Seguridad y ya no pude volver a ver una sola serie policiaca ¿no? este y prefiero ver cuestiones de en algún momento de comedia que me relaje es lo que menos veo o sea ya si tú me dices qué tanto lees y qué tanto tele pues en el último dos meses no he visto televisión así o sea ay qué fuerte a ver sacamos otra rapidito a ver qué dice y si no a ver si sale tenemos una pregunta emblema del programa entonces si no sale se la vamos a comentar nosotros ya estoy esperando ¿cuántas son? ¿qué salga? ¿cuál es tu mayor deseo? ser presidenta municipal de Hermosillo eso es todo eso es bueno rápido a ver si sale otra a ver chenguitos rapidito ay Dios si no pues ya la hacemos nosotros para ir cerrando y despedimos el programa como llevas está muy larga ¿cómo llevas el odio de las campañas negras en redes sociales? lamento mucho que esto tengan que ver la gente ver campañas negras este cuando se meten con la persona cuando se meten contigo en lo personal cuando se meten con tu familia no solamente son campañas negras sino muestran lo que son entonces las campañas negras hablan más de quien las hace que a quien golpea así es y pues nada éticos tampoco y eso no pues como bien dicen un golpe bajo sí claro muy bien pues no salió pero vamos a tirar la última y nosotros la pregunta no se vale porque no salió la otra es ¿dónde están los mejores lobos de Sonora? los del Cachán ok es bueno los de Navarrete sí los de Navarrete son buenos vamos en Hermosillo vamos 6 a 0 entonces toman eso porque pues porque ya sabes que hay este debate entre Obregón y Hermosillo de cuáles son los mejores ah no a ver las coyotas de Hermosillo son mejores los hot dogs de Hermosillo son mejores los tacos de carne asada son mejores en Hermosillo los naranjeros son mejores que los yaquis claro no es cierto porque si nos escuchamos pero saludos no pero si somos mejores un saludo los queremos pero María Dolores muchísimas gracias no gracias a ustedes y espero que te haya divertido la entrevista mucho espero que no los haya aburrido yo a ustedes no al contrario no fue muy divertido platicamos con la candidata a la presidencia municipal de Hermosillo por Morena María Dolores del Río Nicole muchas gracias no al contrario a ustedes y gracias por estar aquí en una transmisión más en programa más así que nos escuchamos y nos vemos la próxima semana producción los amo un beso en donde ya saben y bye bye pues nos escuchamos pronto adiós nos emocionó bye chao queremos escuchar sus opiniones y comentarios contáctese con nosotros en nuestras redes sociales arroba r sonora fm o envíenos un mensaje al 6628 47 23 64 y participen en la conversación hasta la próxima entrega de expuestos last night last night a DJ saved my life last night a DJ saved my life from a broken heart a ch UM auit a hon